Las principales avenidas de Culiacán, Sinaloa, se han convertido en una zona de guerra, pues se registran enfrentamientos entre delincuentes y autoridades. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha las obras para construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en lo que fue la Base Aérea Militar de Santa Lucía. La bailarina cubana Alicia Alonso murió este jueves en un hospital de La Habana, Cuba, a los 98 años de edad. Turquía y Estados Unidos acordaron un cese al fuego de cinco días en el noreste de Siria. A cambio del levantamiento de sanciones, anunció el vicepresidente estadounidense Mike Pence, al término de una reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Por mayoría calificada, el Pleno de la Cámara de Senadores eligió este jueves a Leopoldo Vicente Melchi García, como nuevo presidente de la Comisión Reguladora de Energía. En un acto protocolario que duró unos minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a su homólogo de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, quien realiza una visita de Estado a México. El primer ministro británico, Boris Johnson, exhortó a los legisladores a aprobar el acuerdo sobre el Brexit, alcanzado poco antes con la Unión Europea, durante la sesión extraordinaria del Parlamento el próximo sábado.